Lucía, Joaquín, Pimpinela, qué gusto saludarlos. Bienvenidos como siempre al programa hoy, que es su casa. Ay, gracias. Un beso muy grande a todos los amigos de México, a toda la gente de hoy. Un placer saludarlos desde aquí, desde Buenos Aires, cada uno en su casa. ¿Cómo les ha ido en este confinamiento? Bueno, nada, con paciencia. Ahí lo vamos llevando, como toda la gente en el mundo. Una experiencia rarísima, dolorosa, por supuesto. Exacto, pero bueno, poniéndonos una disciplina. Imagínate que hace ya más de cuatro meses que no salimos de aquí, que no nos vemos con Lucía, digamos, todas las charlas son así, día por medio nos comunicamos por Zoom o por lo que venga, ¿no? Lucía, ¿cómo está la familia? Perdimos a nuestra madre el 12 de enero y gracias a Dios, bueno, pudimos estar con ella los últimos momentos y acompañarla. Así que nos ponemos en el lugar de toda esa gente, así que desde aquí todo nuestro amor para todos. Lo lamentamos, tienen todo nuestro cariño, tienen un montón de fans en México que los queremos muchísimo. Acaban de lanzar su nuevo video, payaso, cuéntenme un poquito de la historia. Es una historia, bueno, nada, de un amor mentiroso, de esos amores que de repente tienen una doble vida, ¿no? Que uno se mete sin darse cuenta o dándose cuenta, pero que cree que algún día eso va a pasar y no pasa. Así que payaso es una manera irónica de nombrar una palabra maravillosa, que es una labor del payaso que nos enternece y hace reír a todos, pero en este caso dicha despectivamente, ¿no? Tenerlos aquí les tengo que pedir que canten un poquitito, para todos sus fans. Bueno, más o menos dice. Payaso, yo creía en ti, eras un fracaso, un pobre infeliz que va de brazo en brazo, riéndose de todos, riéndote de mí. ¿Qué le dicen a todo el público de hoy que los quiere tanto y que los ha acompañado a lo largo de su carrera hasta la fecha? Bueno, que estamos profundamente agradecidos a todos, a toda la gente de hoy que siempre, año tras año, nos ha recibido, nos ha abierto las puertas. Y por supuesto a todo el pueblo mexicano que queremos, que admiramos, que nos hacen pasar momentos maravillosos cada vez que estamos allí, estamos en concierto participando, cantando, bailando. Así que bueno, nos vemos en junio, vamos a tener muchísimas ganas de estar nuevamente allí, seguramente nos veremos ahí en el estudio, en el plató con todos. Así que muchísimas gracias. Gracias por entretenernos, gracias por ahorita también distraernos, meternos en la música. Yo no sé qué haríamos sin todos ustedes, grandes artistas que nos están llevando entretenimiento, música nueva y tantas historias a nuestro hogar. De verdad, muchísimas gracias.